¡Es el rumbo! Regresamos acá a las 7.26 minutos para cerrar este inicio del policomentario en el rumbo de la mañana. Y he tocado varios temas, pero quisiera escoger el de las muertes neonatales. Es demoledor que haya aumentado un 32.3% la mortalidad infantil en niños recién nacidos antes de cumplir los 27 días. Ese es un dato que es tan alarmante. Aquí casi siempre tiene relevancia lo que llama la atención, lo que destapa la morbosidad o las cuestiones que se relacionan con el día a día de la política. Pero hay casos y datos que son demoledores en silencio. Hubo un retroceso tremendo en mortalidad materno e infantil. Que haya aumentado más de un 30 y 32% significa una caída de la esperanza de vida de los infantes que mueren antes de cumplir un mes de nacido. Por complicaciones propias del mismo proceso fisiológico del embarazo y de las atenciones prenatales y luego en el aquí y ahora de los partos en las salas. Eso es fatal, señores. Aquí veníamos mejorando considerablemente esas estadísticas. Todavía dentro de los países peores en el continente, naturalmente, junto con Honduras, con Nicaragua, con El Salvador y Bolivia. Ni contar Haití que ustedes saben que ni estadística tiene. El hecho es que una cantidad asombrosa de infantes pierde la vida antes de nacer. Eso equivale que en el mes de julio se registraron 149 muertes y 1,383 maternas y 1,383 niños o neonatales. Entonces, lógicamente, cuando un niño muere antes de cumplir, una criatura antes de cumplir los 27 días, estamos hablando de problemas ya preexistentes, ¿no?, durante el embarazo. Por eso mueren las madres y mueren también los infantes. Hay que decir que la República Dominicana está dentro de los tres campeones negativos de muerte materna e infantil de todo el continente. Sabemos que el COVID hizo que se derivaran recursos y toda la atención a enfrentar esta enfermedad y, por lo tanto, se descuidaron áreas vitales de la salud en otros aspectos. Y las muertes maternas e infantiles son parte de ese tétrico legado en el que los dominicanos son, repito, tristemente de los países que tienen las peores cifras. Eso implica, señores, ¿saben qué? Repensar el modelo de salud. Si nosotros tuviésemos la atención primaria diseñada y acabada, si tuviésemos los espacios de primer nivel de la salud que manda la ley desde hace 20 años y no se han hecho por intereses económicos nada más, nosotros tuviéramos otras cifras muy distintas porque cada localidad tuviera un centro de atención primaria que permitiría dar seguimiento a esos y a esas pacientes con anterioridad y de forma preventiva, pero no se han construido. Y en 20 años es una cantidad pírrica, sobre todo en los pueblos pobres, que es donde aumenta mayormente la mortalidad en estos dos elementos de la vida, las madres y los recién nacidos. ¿Por qué ha durado tanto esto y por qué se ha entorpecido tanto el desarrollo de la atención primaria y de la atención en salud de primer nivel? Porque los intereses de la seguridad social de carácter puramente económico no lo han permitido. Y el Estado, como una especie de convidado por el mercado de la salud, se ha hecho el loco y de la vista gorda. Hace tiempo que se debieron de haber construido. Eran los centros donde van el 70 al 80% de todas las enfermedades y los padecimientos comunes de la gente. Ahí es que se atienden. Así ocurre en Estados Unidos, así ocurre en Costa Rica, en un país pobre como Cuba, y bloqueado la atención primaria a la salvación. Pero nuestro país no ha podido hacerlo. Tristemente, ese capítulo es oscuro dentro de la salud y la seguridad social. Y la Dirección de Salud, en sentido general, entiéndase el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, ante estas cifras aplastantes, buscarán respuesta en las haitianas que vienen a parir y en el COVID que obligó a que todo se derivara hacia la prevención y el control de la enfermedad. No hay excusa para estar dentro de los peores países del continente en esas dos variables. O se arregla ahora, o se inicia ahora ese proceso, o seguiremos viendo una máquina de muerte de pobres en las maternidades y en los centros pediátricos de la República Dominicana Isidro.